Yo me arrepiento de las cosas que vivía, de sueños hermanos, de las noches de sudor. Hay tantas cosas que vivía, de enseñador, de amarse libre, que no hay el sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti ya es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Cuando el cielo llora no hay Te pregunto por qué llueve O por qué deja de llorar ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? Me muevo cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti el cielo nido Me vuelvo perdido Nada de nada Nada de nada ¿Cómo voy a llevar Este espacio vacío Después de ti Muy bien Después de ti No hay nada 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 Antes de ti